Bueno chicos pues otra vez estamos en mi garaje modificado como ya sabéis con vehículos del DLC o de la petición o concepto Tuners and Outlast En este caso chicos bueno pues como estáis viendo tenemos el vehículo que estuvimos viendo el otro día que era el Pegasi Tempesta como veis custom Con una modificación bastante impresionante y el día de hoy tenemos otro nuevo coche el cual vamos a tunear Y ojitos chicos con este que es el 9F como estáis viendo pero en la versión Street Runner Como veis es un coche bastante espectacular y de hecho bueno este coche creo que va a ser uno de los más increíbles de todos Y quiero bueno pues que prestéis mucha atención a todos los detalles que tiene porque como ya sabéis este es un coche que está ahora mismo en GTA V Pero no con esta preparación como tiene vale como estáis viendo ahora mismo sino que está el coche pues un poquito más simple Y en este caso bueno pues quería enseñaros esta super mega preparación Como veis o sea es que es una maldita locura fijaos en la parte trasera se ve aquí toda la parte del motor Y bueno las llantas sobre todo que son creo que es lo que más destaca del coche Como ya digo son una maldita locura Y bien chicos como ya digo vamos a ir a tunear este nuevo coche Seguramente lo vamos a tunear en el taller de Venice Y vamos a ver que tal queda porque como ya digo estos vehículos me están encantando O sea este pack de coches de Tuners and Outlast la verdad es que están siendo una maldita locura Quiero verlo en la parte interior vamos a ver que tal está por dentro Aunque creo que creo que en estos coches no se le han puesto vale no se le han puesto mejoras internas Así que creo que directamente el coche es solo por fuera vale Como ya digo está ahora mismo ojito porque está eh o sea está sin tunear Vamos a ir a tunearlo y vamos a ponerle más cosas a Lerones y un montón de Sánchez O bueno no se realmente lo que se le puede hacer a este coche Pero vamos a comprobarlo Y bien chicos mirad el maldito coche el 9F Vamos a ver que tal funciona De momento el sonido es muy impresionante aunque este deportivo en GTA también tiene un buen sonido Pero esta versión creo que creo que la han mejorado vale Creo que lleva un sonido mejorado Y vamos a ver que tal se queda cuando lo tuneemos Creo que este coche no ha agarrado mucho en verdad Y tenía ganas vale o sea tengo ganas ya de enseñaros todos los vehículos Hay un montón de ellos creo que vamos a tener suficientes o los suficientes para llenar todo el garaje Con coches de del concepto Tunnels and Outlast Así que creo que esta serie va a ser una maldita locura No se por qué No se si tengo quitado los coches de los santos Porque esto es bastante extraño o sea está la ciudad sin ningún vehículo Así que me imagino que estarán que estarán quitados Vamos a ir hacia el taller de Penis Que esto por cierto chicos es otro de los mod o modificaciones que tengo en el juego Como vais a ver ahora vale podemos usar el taller de Penis dentro del modo historia Y esto chicos es una cosa que me encanta porque bueno aquí podemos hacer modificaciones de todos los vehículos que queramos Y evidentemente este taller está muchísimo más chulo que el de los santos custom Como veis OBI 9F Street Runner un deportivo que vamos a tunear ahora mismo con esta pedazo de preparación super mega increíble Vamos a ver en el tema de blindaje no le voy a poner nada voy a ponerle motor Ojito con el motor que tiene este coche porque es una maldita pasada Y bueno como ya sabéis es un coche que sustituye o que hace referencia vale al Audi R8 en la vida real Vamos a ver la matrícula porque aquí creo que se la vamos a poner en color negro En las ruedas evidentemente no le voy a tocar porque chicos mirad las malditas llantas que trae este coche O sea son una puñetera pasada como estáis viendo en color cromadas Y son muy brutales Me gusta sobre todo la garganta que tiene así que creo que no le vamos a tocar nada Aunque podemos cambiarle fijaos O sea es que esto tiene un montón de opciones de personalización Como veis se puede cambiar la parte interna de la llanta Pero lo vamos a dejar para después vale Porque primero vamos a ver que color le vamos a poner al vehículo Y le vamos a poner como no luces de seno Neones nada Y pintura A ver que color le ponemos a este coche Pues podríamos ponerle un color así gris clarito A ver Pues es que está chula hasta en rosa O sea es que es una pasada vale Es una pasada este coche En este color por ejemplo me gusta muchísimo naranja amanecer Pero no obstante vamos a dar un repaso Vamos a ver que color le podemos poner Aunque este amarillo también está muy chulo Pero vamos a buscar un color Que sea así un poco llamativo Como podría ser este verde por ejemplo Vamos a ponerle el verde lima Que hace muchísimo tiempo que no pongo este color Y le vamos a poner también un poquito de nacarado En este caso el oro secreto Que produce unos reflejos bastante impresionantes Y vamos a continuar con el coche La verdad es que se me ha ido un poquito la pinza Creo que le he puesto un color así como muy chillón Pero bueno me apetecía vale Vamos a ponerle los frenos de carreras Y después tenemos que cambiar también las llantas O sea le vamos a poner el color verde también En las llantas para que vaya todo a juego Y vamos a ver que cositas tenemos aquí En el chasis como veis Nos añade las barras antivuelco Y esto otro Que serían también las barras antivuelcos Pero de color carbono vale Se las vamos a poner en verde En escapes Tenemos aquí algunas modificaciones Ojo O sea estos escapes son un tanto extraños Se los vamos a poner Y vamos a ver que más cositas podemos hacer aquí Como veis tenemos una modificación de carbono En el capó Bueno pues se la vamos a poner vale Vamos a ponerle esta modificación de carbono El claxon nada evidentemente En el techo Ah vale Pues aquí tenemos también la pegatina esta Se la voy a poner en color secundario Para que pegue con el capó Y en alerones Tenemos el alerón fino ampliado Que es como muy pequeñito vale Alerón GT alto Este me parece una maldita locura Alerón VGW extremo Este también es muy chulo Y después tenemos el mismo vale Pero parece que es en carbono no Vale Pues ojitos chicos Porque estoy dudando incluso Creo que le vamos a poner este El VGW extremo por 600 dólares La suspensión evidentemente Vamos a bajar el vehículo Y la transmisión se la vamos a poner de carreras Turbo al máximo Y ventanillas Le vamos a poner un pequeño ahumado En este caso aquí Y bueno pues ya estaría tuneado Nuestro coche El 9F En esta versión tan increíble De tuners De tuners and outlast Y ahora chicos vamos a ir a probarlo Ojito porque es que O sea Es una maldita pasada Todos los coches que estamos tuneando De este DLC O de este concepto De DLC Así que vamos a ir ahora a probarlos Este suena muy brutal Buah chaval Es que es una maldita pasada Es una maldita pasada Bien chicos Seguramente os parezca esto Algo bastante extraño Pero estamos en un mapa modificado Que he cargado también Dentro de GTA V Y bueno pues Vamos a aprovecharlo Para probar este nuevo coche Como os he dicho Bueno es un mapa Que he cargado aquí Está justo en medio De la ciudad de los santos O bueno mejor Más bien dicho A las afueras Y vamos a ver Que tal funciona este coche Que como os he dicho No corre mucho la verdad Pero lo importante Es la preparación que tiene Que es una maldita locura Vamos a ver este mapa Es un poco raro Vale o sea Es un mapa un poco raro Ya que se ven los árboles Yo sé como si estuviesen Hechos de papel O de cartón Pero bueno Me parecía bastante interesante Poner un mapa de estos En el juego Vamos a ver el coche Vamos 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 ¡Suscríbete al canal!